En este momento tiene mucha importancia el factor estético Todos, no solo las mujeres, los varones también, quieren verse con los dientes perfectos Yo creo que ustedes en los programas de televisión los pueden ver Pero no siempre es así También existen otros casos, por ejemplo, cuando uno necesita hacer una rehabilitación completa En el caso que el paciente necesite la colocación de implantes Muchas veces es preciso instalar una aparatología ortodóncica para alinear los dientes Y después recién liberar en buen estado esa boca para que el implantólogo pueda utilizarlo Hoy la variedad de posibilidades en cuanto a aparatología es múltiple Es múltiple, así como hay múltiples causas tenemos todo tipo de pacientes Y hay distinto tipo de aparatología Está el paciente al que realmente no le molesta que se le vea el aparato Así que uno puede utilizar un aparato metálico, que no es raro verlo en un adulto Otros son un poquitito más exigentes y quieren algún tipo de aparatología estética Y con respecto a la estética tenemos tres posibilidades Desde los brackets de cristal de zafiro, que realmente son muy transparentes Hasta la aparatología lingual, que justamente a pesar de ser metálica va por dentro y no se ve absolutamente nada Y lo último que existe en este momento, que es el Keep Smiling, que es el tratamiento con placas transparentes Así que tenemos para todos los gustos ¿Cómo marcha Keep Smiling? Que le venimos dando promoción hace varios programas La verdad que muy bien, estoy gratamente sorprendida Creo que lo mismo los pacientes A pesar de que uno está mucho tiempo acostumbrado a trabajar y a manejar el aparato Estoy logrando muy buenos resultados Espero que ni bien pueda ir mostrándole las imágenes Usted permanentemente se capacita, además viaja a Buenos Aires continuamente Totalmente, Rosana, eso es una cosa que el que inicia el camino de la ortodoncia Creo que no tiene que abandonar nunca, por lo menos si persigue la excelencia Constantemente me estoy capacitando y además soy docente en un curso de posgrado de la Sociedad Argentina de Ortodoncia Ahora ya sé, da onda que cerca yo no mar